Un grupo de jóvenes en diferentes puntos de esta ciudad sentaron su voz de protesta en contra del maltrato a la mujer. El día 2 de mayo del 2002 fue tan gran genocidio que al mundo conmovió. Carmelina Inestrosa es una habitante del municipio de Bujayá que acompañó el plantón que se realizó afueras del convento de Quibdó, donde querían representar el olvido estatal después de 13 años de la tragedia que enlutó al Chocó. Nosotros no nos desplazamos por su propia voluntad, fuimos desplazados a la fuerza y nos miran como un bicho raro. Estamos aquí en este, nos desplazamos aquí a este municipio, aquí a Quibdó y aún nosotros vivimos en la miseria. Vivimos mendigándole al pueblo colombiano después de tener un territorio donde teníamos todo, el maíz, la madera, el arroz, todo. Y ahora vivimos en la miseria porque no tenemos ni vivienda. Yo vivo arrendada, he recibido en el tiempo que está cumpliendo 14 años hoy de haberme desplazado de Bujayá, no he recibido sino cuatro ayudas del Estado colombiano, ayudas humanitarias que se las dan a uno cada vez, que de pronto ellos se acuerdan que uno está desplazado. Vivimos mal y no vemos ni reparación, no vemos vivienda digna, no vemos nada, nada. Nosotros fuimos las víctimas para que otros vivieran bien, porque las víctimas vivimos en la miseria y los que no son víctimas viven bien, el que no tenía carro tiene carro, el que no tenía casa tiene dos pisos. Y nosotros que pusimos los muertos, que vivimos el conflicto, que sobrevivimos a una toma tan violenta como la que pasó en Bujayá, tenemos que vivir mendigando. Fueron 119 que enterraran en una fosa común, en Bujayá, en una fosa común, en Bujayá. No hubo hijo para padre, no hubo padre para hijo, no hubo quien detuviera los terribles enemigos. No hubo quien detuviera los terribles enemigos. Las marcas en su brazo evidencian el paso de la violencia que tuvo que sufrir esta mujer en medio del conflicto armado. Yo estaba en el corregimiento de Napipí cuando lo de la toma, donde nosotros nunca pensamos que hubiera haber sobrevivientes, porque toda la bala que le cayó a ese pueblo, por misericordia de Dios, estamos vivos. Por misericordia de Dios, no hubieron los muertos que pensaron que iban a haber. Pero en Napipí fue algo desastroso, hubo muertos, hubo heridos, hubo casas destruidas, mi casa fue totalmente destruida y no he recibido siquiera ninguna ayuda del Estado colombiano. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luz Romaña ha sido víctima de la violencia y en la tragedia del 2002 también perdió varios familiares. Que se haga justicia, que nosotros todos los desplazados, no solo los de Bellavista, queremos que se haga justicia, que nos digan la verdad y la reparación, pero no reparación con poca cosa, sino lo perdido también, porque hemos perdido sus víctimas, pero hemos perdido sus bienes y hasta ahora no han resultado con nada, absolutamente con nada. Me siento que el gobierno me olvidó, porque nos prometieron unas viviendas y es la santa presente que no ha aparecido nada. Yo tengo 17 años de estar desplazada aquí en Quibdó. Horrible, horrible. Fue una cosa muy horrible y hasta el momento es horrible. ¿Y a quién perdió? En la grande perdí a mi compañero, el papá de mis hijos. Perdí un hermano, perdí sobrino, mejor dicho, yo he perdido como 5 familiares en esta violencia que ha habido. Atención señores, solidaridad humano, con campesinos que sufren, niños y ancianos, campesinos que sufren, niños y ancianos. En el acto religioso, esta bebé fue un importante símbolo para honrar a los niños y niñas que perdieron la vida, algunos aún en el vientre de sus madres en la masacre de Bojayá. Perdieron muchos niños la vida, por eso traímos la representación de esta niña. Hicimos el guali porque eso se acostumbra en nuestra tierra, cuando un niño muere se le hace violín. El gobernador del Chocó estuvo unos minutos en la Eucaristía celebrada la mañana del sábado en Quibdó. Hoy se están cumpliendo 13 años de ese horrible hecho, el cual fue repudiado por todo el mundo. Y la verdad es que no ha pasado nada con las víctimas y aspiramos pues de que el gobierno nacional siga dándole la mano a ellos. Fueron 159 víctimas producto del hecho y que la verdad es que yo me uno al dolor de todos esos familiares. En las paredes de la capilla de las víctimas están plasmados los rostros de las personas que inocentemente cegaron sus vidas en medio de las balas. A Dios le pido que ya no más, para que se ejece la guerra, reine la paz, para que se ejece la guerra, reine la paz. Allá van los desplazados con temor y miedo, sus parcelas destruidas a empezar de cero. Sus parcelas destruidas a empezar de cero, a Dios le pido que ya no más, para que se ejece la guerra, reine la paz, para que se ejece la guerra, reine la paz. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.